Para los amigos de la mesa número 2 esta noche nos están solicitando tema norteñito, bueno para todos los hombres que andan desubicados por ahí este tema en especial para todos los norteados y como dice No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando es que no conozco la ciudad y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy, se parece a donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy, se parece a donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me norteé Me norteé Y de noche Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Ay, nomás quedó este bonito tema Avanzamos Avanzamos